¡Qué felicidad de recibir nuevamente en los micrófonos de Radio Universidad de Chile a la comensala, Pilar Hurtado! Pilar, ¿cómo estás? Bien, Antonella, y tú con un poco de frío esta mañana, sí. Están soleadas, pero frías. Hay que ponerse al solcito, yo creo, porque uno se pone al solcito y pasa. Pero sí, pues, aquí estamos, bien alérgicas las dos, estamos hablando de... Sí, pues, sí. Sí, uno que tanto quiere la primavera, y la primavera nos trata mal. Pero no importa, se vienen cosas bonitas, y cosas bonitas tienen que ver con este fin de semana, que uno dice, sí, se encuentra con la familia, se descansa, se baila, pero lo que más hacemos, claramente, es comer y tomar. Eso es básicamente, ¿no? Tomar, sí. Pilar, ¿tú sientes así como para partir que hay ciertas tradiciones culinarias que marcan particularmente estas fechas y que son incontestables, no importa lo que pase? Sí, de todas maneras. Mira, fíjate que a mí una de las cosas, bueno, tú sabes, pero quizá la gente que está escuchando no sepa y en realidad no tendría por qué saber, que yo viví muchos años en Perú, y las fiestas patrias allá, a pesar de ser un país tan como centrado en su gastronomía, no tienen el sello que tienen aquí. O sea, las fechas patrias como que se usan para salir fuera de Santiago, que sé yo, pero no existe la fonda, esto trae más, ¿no?, de la parillada, del fierrito, del anticucho, de la empanada y de todas las cosas que rodean el terremoto, etcétera. Todas las cosas que rodean aquí en Chile como el imaginario de la celebración patria, ¿no? Que, como decías tú al comienzo, es comer y beber. Claro que sí. Ahora, el otro día estábamos hablando con Ana María Mesa, investigadora y autora de este libro precioso. Precioso. ¡Qué mucho nombre! Se llama El jardín de las delicias. El jardín de las delicias, que recomendamos mucho. Y yo estaba pensando en una mezcla entre esa conversación y esta. Pilar, ¿de dónde viene lo que comemos en estas fechas, no? ¿De dónde viene la chicha? ¿De dónde viene la empanada? Porque la empanada chilena es distinta a la empanada en Argentina, distinta a la empanada en Perú, distinta a la empanada en Colombia, ¿cierto?, en Brasil. Son muy particulares. Y son, eso probablemente sería como, y a mí me puede pasar, puedo no comer asado, pero si no como empanada es como que no tuve 18, ¿no? O sea, casi ya está. Hacer la empanada, ojalá, ¿no? O sea, si uno se embala y tiene como el ánimo y el tiempo. Y el talento. Hacer la uno en casa porque te sientes, pues, totalmente enticiochado. A mí me encantan las empanadas también. Y sobre eso estuve leyendo un poco. Y, bueno, efectivamente, claro, si uno empieza con el debate típico de, no, que la empanada no es chilena, tiene otro origen. Bueno, eso vendría dando lo mismo, en realidad. Porque se supone que desde que el mundo es mundo, a alguien se le ocurrió hacer una masa y meter una comida adentro. Claro. Para poder transportarla de un lado a otro. Y, bueno, y cuando nos llegó a nosotros, por los españoles, y cada país fue tomando, o sea, cada empanada fue tomando como su propia personalidad, ¿cierto? Y aquí en Chile, el relleno que tiene, el pino que nosotros le llamamos, viene de una palabra mapuche que es pinu y que significa algo que es como menudito, chiquitito. Y, bueno, viene todo cortadito, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un carácter como muy propio nuestro. La forma también en que espino se prepara, se deja reposar, se aliña, ¿verdad? Para meterlo en la empanada, que luego se dobla de una forma también muy particular. Y en un chat como de algún blog encontré una cosa que me llamó muchísimo la atención y te la voy a comentar, fíjate, que decía que en ninguna otra parte del mundo la empanada se dobla como en Chile, así como con tres dobleces, digamos, ¿cierto? La empanada de pino de horno. Y eso es coincidente con unas empanadas que hacen en unas minas en Inglaterra, que se llaman así como cornuals o algo así. Y me pareció rarísimo, pero como no tengo más antecedentes, solo lo cuento como una curiosidad y que no se doblece en ninguna otra parte. Agreguemos que, no sé si te pasa, pero cuando las empanadas están bien hechas, tienen así como la proporción adecuada de manteca, esos cachitos son lo máximo. A mí me encantan. La gente, claro, como dices tú, la buena empanada, ¿no? Cuando además está adecuadamente cocida, porque a veces los cachos quedan crudos y ahí te caen crudos. O sea, al final lo que te cae mal, lo que te da acidez, no es el pino, bueno, puede ser un pino mal hecho, pero no es el pino sino la masa, la masa cruda, de repente los cachos. Pero esa masa con manteca maravillosa, los cachitos que otro deja, yo me los termino comiendo todos. Por supuesto, no agarran los cachitos, los ahí lo unto un poquito en pedre y es lo mejor de lo mejor. De lo mejor, claro. Ahora, Pilar, a propósito de hablar de buena empanada, mala empanada, tú has sido jurado muchas veces del equipo ahí que selecciona la mejor empanada de Santiago. Y preguntarte, ¿qué es, qué hace una buena empanada? Porque a lo mejor ahí nos están escuchando gente que ya está pensando, yo sé que yo ya tengo a mi amiga que va a hacer la empanada este fin de semana, yo no tengo ese talento, pero la quiero mucho por hacerlo. Y está claro, ahí como, ok, quizás hay una manera todavía de ponerle un poquito más y mejorar la calidad aún más de ya la receta de mi abuela. ¿Qué tiene una buena, buena empanada? Manteca, como tú dijiste. O sea, la masa tiene materia grasa que hace que sea como un poquito quebradiza, un poquito crujiente con esa mantequita, pero lo suficientemente elástica y de una textura que permita como contener el pino sin reventarse en el horno y sin romperse también cuando uno agarra la empanada, la saca del horno o la agarra del plato de donde la tienes para comértela. O sea, cuando la masa es demasiado delgada o muy como que se desmigaja, se parte la empanada y se desarma, ya no tiene la gracia de que te la puedas comer a mordiscos. Eso por un lado. Además, bueno, el aspecto es importante, ¿no? Que se vea apetitosa, que se vea doradita, ligeramente, o sea, no como una masa de pan, que es más pálida, más blanca, ¿cierto? Sino que un poquito más amarillento, digamos. Y eso es huevo, ¿no? Es gordita. Es una dora que le ponen, claro, con yema de huevo, que se pinta la empanada para que se vea brillantita. Luego el pino, que tiene que, o sea, no es que tenga que ser ya, o sea, se preferiría que fuera de carne picada, pero yo prefiero un buen pino hecho con carne molida y que esté como bien aliñado, sabroso, jugosito, que un pino de carne picada, gruesa, con grasa y seco, por más que sea lo, entre comillas, correcto, no es rico. Pues, si queda lo mismo, si lo quieren hacer con carne molida, adelante. Háganlo con lo que les acomode, pero que sea jugoso, que esté bien aliñado y que guarde una buena proporción entre carne y cebolla también. Puede ser mitibota, en realidad, o puede incluso tener un poquito más de cebolla que de carne. Incluso, bueno, tú sabes que existen las empanadas que son solo de cebolla llamadas pequeñas, ¿no? Sí. Sí, ahora, ahí en ese pino hay una cosa de equilibrio que solo los grandes cocineros como tú y grandes estudiosos saben, que es como ese equilibrio entre que sea jugosa y que chorree, pero que se pueda comer. Bueno, las empanadas salteñas en Argentina son esas que nos dicen que tienen que comer con los pies abiertos porque chorrean todo el tiempo, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas que antes también se decía, a nuestras empanadas le decían la empanada caldúa? Bueno, porque te chorreaba hasta el codo, pero han ido cambiando un poco eso y le echan como, así, bueno, las personas que hacen el pino le ponen así un poquito como de harina encima para que el jugo tome un poquito de consistencia, ¿ya? Y no sea tan líquido que de repente al morder la empanada ya esté chorreando. Pero se supone que no es, o sea, lo ideal no es que le pongan, no sé, maicena o cosas así y que lo hagan, que se cuaje el jugo, porque si no ya queda muy fome la empanada. Claro, no, la idea es que sea el mismo calor, el que vaya evaporando, la liquidez, ¿no? Y que quede ahí como justo. Ahora, entrando en zonas polémicas y complicadas, pasas. Pasas, no pasas. Yo las paso, me encantan las pasas. Y tienen una razón de ser, en realidad. La pasa está ahí, no es porque sea como, ay, qué raro esta cosa, sino que si tú le agregas, o sea, el azúcar que tiene la pasa ayuda a que el pino no te vaya a caer pesado. Ah. Claro. Es como, por ejemplo, la que ver esto con la empanada, pero cuando uno prepara salsas de tomate caseras, le pones, ¿no? Tomate, qué sé yo. Mi abuelita tenía este tip en uno de sus cuadernos de recetas de ponerle un poco de azúcar, porque el tomate es muy ácido. Y en el caso del pino, también la cebolla, ¿me entiendes? Y la carne y todo. Entonces, no le echas azúcar, pero le pones esa pasa que le va a dar un poquitito de azúcar al momento en que te estés comiendo la empanada para que no te caiga pesado después. ¿Y aceituna negra o verde? Negra. Y con cuesco, ojalá. Ah, es parte de la experiencia. ¿Igual que el huevo? Sí, pues la empanada, como los lugares más pitucos, por decirlo de alguna manera, le sacan el cuesco a la empanada para que, obviamente, no te rompas los dientes si es que no estás preparado y te lo encuentras ahí, ¿no? Pero el cuesco, a mi juicio, al ordearse, le da un sabor al pino. Cuando no lo tiene, no es igual. Exactamente. Tiene sus razones de ser, ¿no? Igual que el huevo duro, a mí me parece que es tan lindo, además, la idea de la empanada, de ese mordisco y irse encontrando con sorpresa de aquello que está ahí. Conversamos con Pilar Hurtado, gran cocinera, también Pilar tiene varios libros de cocina, editora, bueno, comentarista a través de la comensala. Pilar, quizás hay quienes nos están escuchando que nunca han hecho una empanada y inspirados por esta conversación están diciendo, ya, me voy a lanzar, este fin de semana me lanzo. Entramos a un espacio que es muy delicado que tiene que ver con cómo se condimenta una empanada. ¿Qué debería tener? Debería tener un poco de comino, debería tener un poco de ají de color. Ahora, las proporciones, tú sabes, es difícil, siempre están como en la mano, ¿no? Cierto, en el piñisco. Claro. No sé, debe existir, o cada familia, mejor dicho, debe tener su receta de pino, donde sea, no sé, porque te dicen una cucharadita o una punta de cuchillo, de comino, no sé qué, de acuerdo a los gustos de cada familia. Pero debería tener un poco de ají de color, un poco de comino. Algunas personas le echan una pinchita de orégano también, ¿no? No sé, a mí me parece como extraño, pero el orégano es parte de nuestro aliño nacional, ¿no? Y al aliño le ponen un poquito y se disuelve entre medio de todo. O la gente que usa el condimento completo. Claro, el negrita. Qué gran invento el condimento completo. No tengo nada, pero tengo el complemento completo. ¡Faz! El aliño completo es lo más práctico que hay. Y claro, ahí está como condensado todo el aliño de Chile en ese paquetito, ¿no? O sea, si usted le encuentra el aliño completo, ¿le sirve? Sí, pues sí sirve. Pero hay mucha gente más purista que lo detesta. Porque encuentra que es como una fórmula hecha. Y que no es lo mismo que cuando uno administra los condimentos que van en el año completo a su gusto. Sí, claro. Pero eso es una buena solución. De que eso es una buena solución, no es. Yo me pongo ahí en el lugar de, con que me identifico, por supuesto, la gente que no cocina mucho. Y que dice, bueno, me arriesgo, entonces, ¿cómo me aseguro de que tenga sabrosura, no? Pimienta, no. No sé. A mí me encanta la pimienta, pero no me la imagino la empanada. En la pimienta, lo que pasa es que la pimienta es un intensificador de sabores también. Entonces, tú le echas un poquito para que resalten los sabores de lo que está y no necesariamente va a quedar picante ni se va a sentir. Claro, si le echas pimienta así molida en un mortero, ahí sí te, como que contamina más de sabor a pimienta, que a mí también me encanta, el resto. Pero si tú le echas una pizquita, así recién molida y pequeña, chiquitita, que no se note, es para destacar el resto de los sabores, ¿no? Bueno, entonces ahí... Y la cebolla que quede bien cocida es muy importante. Y ahí, ¿cómo sabemos? ¿Cuándo está transparente? Claro, cuando está transparente y además, idealmente, lo preparas, ponte tú la noche anterior y lo hagas reposar en la noche. Ahí tienen. Listo, pero ¿todo el pino o solamente la cebolla? Todo el pino. Ya. Al menos, mira. Así, lo veo. Me dio y yo te creo, Pilar Hurtado. O sea, alguien sabe, eres tú. Conversamos con Pilar Hurtado a propósito de lo que se viene este fin de semana, ya estamos salivando acá de todas las cosas. Pancho ya hizo sus compras, ¿tiene listo? Yo solo tengo dos cosas en mi cocina, porque nos vamos a juntar, vamos a hacer un malón a la antigua, entonces yo voy a llevar las localizas de Chillán y Chicha. Sí, que ya llegó. A propósito de Chicha, ¿cierto? También, el clásico terremoto, ¿qué puede ser tan complicado? ¿Hay alguna manera de que el terremoto no tenga terribles consecuencias? Que no tenga réplicas, dices tú. ¿Por qué lo pedoces? Alcohol dulce. ¿Qué hace mucho con eso? Esa mezcla es infaliblemente terremotosa, o sea, helado de piña, chorro de jarabe de granadina, azúcar, más el alcohol del piteño, o sea, indefectiblemente viene con caña incluida. Entonces, quizás la recomendación es como no tome demasiado y tome agua entre medio. Sí, claro, sí, uno debería siempre carretear con un jarro de agua, pero a mí siempre se me olvida. Yo solo aprendí en la escuela de sommelier, me cambió mi vida. Estar ahí como tú, con el vino y con el jarrito de agua. Ahora, hablemos también de los fierritos, tú decías, ¿no? Los clásicos anticuchos, porque ahí también hay un riesgo de que, me ha pasado alguna vez, estar en algunos lugares, no voy a decir dónde, dónde, qué seco, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que, de qué, porque como son trozos pequeños de carne, la pasada por el fuego debería ser más delicada, diríamos? Sí, yo creo que el consejo es, bueno, si lo hacen en la casa, mejor, porque en las fondas obviamente que te va a llegar, es lo más probable, ¿ah? Perdón, señores de las fondas, pero obviamente si ponen 300 fierritos al fuego, se te van a recocer. Es vigiles o anticuchos, o sea, quédese parado al lado, gírelo, 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 y cuando ya no vea que está el color, lo saca el tiro y se lo pone. Porque el tema es que es el eterno abandonado en la parrilla y el fierrito. Sí, pues. Cuando lo vas a buscar, está fosilizado ya, pues. Es un chasqui. Ahora, el poner entre medio esos trocitos de pimentón, la cebolla, ¿sirve también para proteger la carne? Mira, yo no soy experta parrillera, pero ahora que tú lo dices, sí, pues yo creo que sí. Porque en el fondo también le entrega un poco más de humedad, ¿no? En vez de que sea solamente carne, chorizo, carne, chorizo, le metes cebollito, le metes pimentón y le da un poco de humedad. Y también al comértelo te da como unos pequeños recreos, ¿no? Claro. Con los dientes. Desde esa boca, como es el hibre en el sushi. Hace mucho, hace muchos años atrás, la Pilar Hurtado me dio el mejor consejo parrillero, para alguien que no hace parrilla y es, mantenga hidratado al parrillero. O a la parrillera. Ese es importante. Ese es el mejor consejo parrillero. Hidratado, no dije que esté bebido o bebida. No, 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 no. No, 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 hidratado, porque además imagínate, si le pasa la sopa y se perdió el asado, es un mal negocio. Con él sí, uno va con un vasito de agua, con la cerveza, va con el vinito, con la chicha, y va mezclando con mucho cuidado. Y además no mezclar destilados con fermentados, porque ese sí que es el caos. El mal negocio. Ese es el mal negocio. Ahora, Pilar, para ir cerrando y para que no nos olvidemos de que hay un montón de gente en nuestro país que no come carne. ¿Cuáles serían para ti las opciones para los veganos y los vegetarianos en esta fecha? Porque también, por supuesto, queremos que celebren y lo pasen increíble. Obvio. Es que yo creo que una parrillada de verduras es lo máximo, de verdad. Yo no soy tan carnívora, aunque no sea muy políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero un asado de vegetales me parece maravilloso. ¿Y cómo se hace un buen asado de vegetales? Porque yo he visto catástrofes en ese sentido. Porque es como que se le olvida que los vegetales no tienen los mismos tiempos de cocción que la carne, pues. No, ahí también el consejo parece al lado de la cuestión y esté mirando. O sea, yo más que ponerlos directamente sobre la rejilla de la parrilla, los pondría sobre una plancha y pondría, ponte tú, cosas que son más duras como pimentones, como zarrayitos italianos, pero cortados no en trozos tan delgados para que no se cocinen tan rápido y conserven igual su humedad. Y los estaría constantemente pincelando o rociando con aceite de oliva y con los aliños y hierbas que te gusten, ¿no? Y bastante sal gruesa. Creo que, uy, qué cosa más buena. Cosa buena, ¿no? También que le ponen de repente pimentón con huevo, ¿has visto? Eso mismo, ese mismo, y con queso rallado encima. También, claro. Para la gente que no come carne, pero sí come huevo y queso, ahí hay una opción hermosa, el pimentón partido por la mitad, le sacan las pepitas, le tiran el huevo adentro, le tiran queso rallado, ¡fum! Y a la parrilla o al horno también, si es la... También, claro, que puede ser con, qué sé yo, con papel de aluminio al horno y lo otro también, un disco solo de verduras, pues, exquisito. Berenjena. Berenjena. Tapay italiano. Tomate, chalahoria. Estas verduras que son como más orientales, como bok choy, bak choy, no sé qué. Hasta lo puedes hacer en casi modo, claro, también es políticamente incorrecto, modo wok. Pero ya, supongamos que lo hacen. Veterragas al horno. Veterragas al horno. Lo máximo. Cosa deliciosa. Sí, nosotros ya estamos salivando. Acabamos, es temprano. Sí, es tan temprano, oye. Pero ahí hay estupendas opciones y aquí todavía más difícil, ¿ah? Y para la gente que no bebe alcohol, ¿cuáles son como las opciones también de ser como las versiones vírgenes, ¿no? De los tragos clásicos. Claro. Mira, hay una cada vez más amplia gama de bebidas sin alcohol. Más allá de las cervezas, hay espumantes y hay vinos. ¿Hay vinos? Sí. Sí. En la línea de que tienen como 0,5 alcohol, poquito. Hay una sangría. No son muy de gusto. Con eso. Esa no la he probado, ¿eh? Sí. Pero no son muy de mi gusto, debo decirlo, pero me parece una buena alternativa para las personas que no beben alcohol, si es que les gustan esos sabores. O porque no pueden beber alcohol, quizás por circunstancias de salud, de embarazo, etcétera, ¿no? Claro que sí, estamos tratando de pensar que todo el mundo siente integrado porque, digámoslo, la comida es una excusa, es la mejor excusa del mundo, pero es una excusa para juntarnos, para pasarlo bien, para abrazarnos, para compartir alrededor de una mesa, y esa es la verdadera razón por la que nos gusta el 18. Yo tengo una familia extendida, o una familia pequeña, la familia escogida, o va a estar ahí solo con su pareja, o con sus mascotas, con quien usted quiera, pero que se pueda sentir celebrado y primaveral. Y el otro día, Ana María Mesa me dijo una cosa que me dejó pensando estos días, Pilar, respecto a lo bonito que es que coincida la fiesta de las fiestas patrias con la primavera. Y con todas las celebraciones primaverales que existen en el hemisferio norte, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el Pascua, en ese caso, que cae con el advenimiento de la primavera, y el renacer, y el verdor, y el calorcito, y todas esas cosas que también nos permiten tener acceso a otros sabores. Exacto, nosotros renacemos, eso sí, a ritmo de cuecas, de tornadas, de cumbias, por supuesto, y bueno, aderezado con empanadas, y vinito, y todas nuestras maravillas patrias. Maravilloso. Nuestras astronómicas patrias. Pilar Hurtado, gracias por esta deliciosa conversación, tú sabes que siempre me entusiasma mucho conversar contigo, me siento muy privilegiada cada vez que lo hacemos, así que muchas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias, Antonella, para mí también es un privilegio hablar contigo, y felices fiestas para todos. Eso, cuídense, eso sí, por cierto, cuídense, cuídense, cuídense ya, exactamente, cuide los celulares, si se van a entusiasmar demasiado, recuerden que todo aquello tiene consecuencias. Nosotros despedimos a Pilar, pero volvemos mañana, nosotros tenemos programa mañana, sí. Así que mañana a las 10 estamos de regreso acá en el semáforo, que estén muy bien, chau. Gracias. 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 Gracias.